institucionales en el mercado de trabajo, la ley de violencia doméstica, las leyes contra la discriminación de la mujer, las leyes que regulan el trabajo doméstico remunerado, que ha permitido que más de 60.000 mujeres accedan a una cobertura de seguridad social de la cual carecían tiempo atrás, digamos, la ley de igualdad de derechos y oportunidades, la ley de acoso sexual y algunas propuestas que hemos planteado desde el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social vinculados a la ampliación de la ley de maternidad y lactancia, ampliando el plazo de licencia plena y generando un régimen de medio horario de características similares en el sector privado al sector público. Acá nos interesa aclarar que la propuesta que hemos hecho y que ha tenido de algún nivel de difusión pública, plantea la financiación de esta política, que entendemos podría ser muy importante para lograr el objetivo que mencionábamos antes, a partir de un financiamiento que proviene exclusivamente de rentas generales. Aquí hay que evaluar que todas estas políticas tienen un límite, no deben constituirse en políticas que terminen generando una barrera en el sentido contrario al acceso de la mujer. Aquí hay que lograr un punto de equilibrio muy importante. Este tipo de propuestas desde el punto de vista legal tienen que estar adecuadamente moderadas para que los empresarios no tomen la decisión de no tomar mujeres, y por tanto se convierta en un elemento en sentido contrario. ¿Cuáles son las prestaciones desde el punto de vista de los cuidados que serían relevantes? Para que precisamente las mujeres como capital humano básico logren incorporarse al mercado de trabajo con servicios de cuidado de calidad, como mencionábamos, ya que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado asociado a los cuidados. Bueno, primero la prestación de servicios públicos y privados para niños de 0 a 12 años, claramente esto constituiría un elemento que apoyaría sustancialmente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la prestación de servicios públicos y privados para adultos mayores, y la prestación de servicios para discapacitados. Sobre esto hay, yo creo, una experiencia acumulada en la sociedad uruguaya desde el sector privado, hay también experiencias del sector público. La idea es trabajar sobre la creación de un sistema nacional integrado que logre extraer la máxima eficiencia en la gestión de un sistema de cuidados que apoye desde nuestra mirada, vuelvo a repetir, es muy amplio el tema, pero desde nuestra mirada una herramienta fundamental para lograr la plena incorporación. Se estima que una política, esta es una estimación que nos parece importante que ustedes conozcan, se estima que una política de cuidado infantil que torna obligatoria la asistencia a tiempo completo para los niños de 4 a 12 años y a tiempo parcial para los de 2 y 3 años, incrementaría la participación laboral de las madres en 6.6 puntos porcentuales y la utilización de un servicio de cuidados en 8.8 puntos porcentuales y en los quintiles de menores ingresos, donde como todos sabemos la cantidad de hijos es mayor, la participación de la mujer aumentaría en 17.7 puntos porcentuales según nuestras estimaciones y la utilización de servicios de cuidados crecería en un 12.9. Por tanto, como ustedes verán, la relevancia que otorgamos en este sentido a la existencia de un sistema nacional integrado de cuidados es extremadamente relevante para tener un impacto positivo en la oferta laboral de las mujeres en el mercado de trabajo dadas las circunstancias que el país atraviesa. Políticas también que promuevan la participación laboral, sistema de cuidado, no solo beneficiarían a las mujeres y a las mujeres de los hogares más vulnerables, sino también que serían claramente una contribución al desarrollo del país, porque aumentarían la oferta de trabajo femenino, como decimos, contribuirían a disminuir la desigualdad en el acceso a servicios de cuidado intergeneracional, rompiendo los círculos de pobreza y generando pobreza de género y de ingreso. Me parece que también sería esto un elemento que contribuiría a la cohesión desde el punto de vista social. En Uruguay generarían más actividad económica y mejor empleo, mejorarían seguramente la productividad del clima laboral y la rotación y el ausentismo en las empresas. Muchos de ustedes nos han mencionado en conversaciones, en algunos casos privadas o a veces en visitas en empresas, las opciones que muchas empresas están haciendo, priorizando el ingreso de mujeres por razones diversas, pero básicamente por algunas de estas mencionadas anteriormente, mejorando la productividad del clima laboral, la rotación y el ausentismo en las empresas. Todos sabemos que con esta tasa de desempleo tan baja y con una sociedad que ha sufrido en las últimas décadas un fuerte proceso de desintegración social, los valores asociados a la comprensión del trabajo como un valor, lo cual significa sentirse parte de un proceso, por tanto valorar la presencia permanente, la posibilidad de crecer y desarrollarse en el trabajo como un elemento para el desarrollo personal y el ascenso social. Esos son valores que fueron muy fuertes en el Uruguay del pasado y que claramente se han debilitado en las últimas décadas. Queremos agregar además, brevemente, que el gobierno, atendiendo a estos temas y atendiendo a otro de los elementos que nos parecen muy importantes, que es el papel de los jóvenes en el mercado de trabajo, que es otro de los sectores que podría efectivamente aportar en este sentido. Allí claramente tenemos un porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, que no es la cifra que se ha mencionado públicamente en muchos casos, en muchos casos se confunde o se incluye en esta cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan, a jóvenes que estudian, a jóvenes que buscan trabajo y no encuentran, básicamente porque no tienen las calificaciones necesarias para acceder al mercado de trabajo. En nuestros números, unos 80.000 jóvenes se encuentran en esta situación o están dedicados, o son inactivos, o sea, no buscan empleo, o no tienen la calificación necesaria para acceder a la demanda que el mercado de trabajo actualmente plantea, y apenas unos 40.000 jóvenes se encuentran en esta situación de no buscar trabajo y haberse desafiliado del sistema educativo. El gobierno ya ha aprobado un plan, ustedes habrán oído hablar de un nombre que estamos ensayando, que se llama Programa Idea Joven, que pretende combinar una serie de programas ya existentes, fortaleciéndolo sustancialmente a través de recursos adicionales que pretenden potenciar, lo diría que, cuatro líneas de trabajo. La primera es mantener afiliados al sistema educativo formal aquellos jóvenes que presentan, fundamentalmente por aspectos socioeconómicos, que presentan posibilidades de desafiliación, por tanto, atajar previamente la desafiliación incorporando módulos de orientación sociolaboral al sistema educativo formal, tanto a la educación media, secundaria, a VIUTU. Esto nos parece que es un elemento clave porque, de alguna manera, establece un vínculo entre la educación y el trabajo. Muestra al joven las potencialidades que la educación formal le plantea para acceder al mercado de trabajo, algo que no siempre se visualiza desde los jóvenes. El fortalecimiento de los centros de educación y capacitación, instituciones que invitamos a visitar en alguna oportunidad, si ustedes pueden hacerlo, capaz que muchos de ustedes conocen. Son instituciones que tienen, básicamente, cumplen un rol de trabajar sobre habilidades básicas, transversales, con población, con niveles de exclusión social importante. Allí asisten jóvenes en horario completo, reciben atención integral, inclusive alimentaria, y trabajan sobre oficios y sobre habilidades de grato de transversal y valores. Esto nos parece una cuestión importante. Se va a duplicar la cantidad de centros de educación y capacitación en todo el territorio nacional. Vamos a extender a todo el país un programa que ha sido muy exitoso, pero un poco limitado, denominado Uruguay Estudia. Es un programa que permite lograr que jóvenes hasta 25 años que no han completado ciclos educativos, que no han completado el primer ciclo de educación secundaria, el segundo ciclo de educación secundaria, o eventualmente algún año de la educación primaria, puedan acceder a una pequeña beca de apoyo en materia de alimentación y transporte, pero sobre todo a una tutoría que lo acompañe en el proceso para la aprobación de las distintas materias que le falten para completar los distintos ciclos educativos. Me consta personalmente que se nos ha reclamado de este programa en múltiples departamentos del país, porque un 80% de las personas que ingresaron a este programa culminaron los ciclos educativos, y todos sabemos hoy que para ingresar al mercado de trabajo, tener culminado los ciclos educativos, por ejemplo, el primer ciclo de la educación secundaria, constituye, yo diría, casi un elemento sine qua non. Y por último, una fuerte política, me estoy refiriendo aquí a jóvenes y mujeres también, ustedes lo habrán visto a través de los medios de comunicación, una fuerte política que está llevando adelante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, dirigido a jóvenes y mujeres para capacitar de aquí a fin de año a unas 9.000 personas en distintas actividades generadas a partir de la demanda que el mercado de trabajo plantea. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional tiene dos representantes del sector empresarial, dos representantes de los trabajadores, tres representantes del Poder Ejecutivo, le toca al Ministerio de Trabajo la presidencia del mismo, y en este sentido pretendemos que las políticas de formación y capacitación asociadas con otras instituciones públicas, naturalmente es obvio que aquí la UTU tiene un papel muy significativo a desplegar, puedan constituirse en una herramienta potente que ayude en este sentido. Este es un poco, de alguna manera, el diagnóstico que pretendimos poner sobre la mesa, creo que aporta algunas miradas no tradicionales a la realidad del mercado de trabajo, me parece que puede ser de utilidad para muchos de ustedes que tienen que tomar a diario decisiones respecto a sus propias empresas, pero también nos parece que nos plantea un conjunto de desafíos como sociedad, ¿verdad? Porque nosotros siempre tratamos de poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico, nadie duda cuando se habla de temas de infraestructura que un país no puede desarrollarse si carece de puertos, de carreteras, de sistemas que permitan trasladar la producción y fundamentalmente en un país como el Uruguay, que es un fuerte sesgo exportador, lograr que nuestra producción salga del país. Nadie duda que la inversión en infraestructura es clave, nadie duda que un país con una fuerte inversión en energía pueda crecer, porque las empresas no se instalan en países donde la oferta del punto de vista energético es insuficiente, cara o no está acorde a las necesidades. Pero tampoco nadie se instala y toma decisiones en países donde el capital humano no está preparado para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Por lo tanto, me parece que con la relevancia y el peso que el sistema educativo tiene en estos temas y que claramente está en debate en la sociedad uruguaya, nos parece que todos los actores sociales del mundo del trabajo tenemos que tener sobre esto una mirada proactiva, tratando de ubicar en el mismo rango de problemas que el país se plantea, que por suerte son desafíos vinculados al crecimiento. No estamos discutiendo aquí los desafíos que hemos discutido en otras épocas, hace pocas semanas en el marco del inicio del diálogo nacional por el empleo, el representante de la Organización Internacional del Trabajo decía algo que no por obvio dejaba de llamarnos la atención, decía que normalmente se convoca diálogo por el empleo en países cuya tasa de desempleo empieza a aproximarse al 20%. Nunca vimos convocar un diálogo por el empleo en un país que tiene una tasa de desempleo del 6%. Y esto creo que es así, que es bueno que los uruguayos nos adelantemos a estos problemas, los visualicemos y tratemos de colaborar todos de los distintos lugares que ocupamos en la sociedad para lograr atender estos desafíos y consolidar el proceso de crecimiento que por suerte vive el país. Muchas gracias. Iniciando el tramo de preguntas entonces y esperando si tienen oportunidad todavía, nos queda 15 minutos para terminar el evento. Empezamos con esta pregunta, Ministro. El término calificada para la mano de obra está ligado al concepto de categorías laborales. Una forma de resaltar las capacidades y calificaciones de los trabajadores es el de reconocer las competencias laborales. ¿Cómo ve desde el Ministerio de Trabajo la instalación de un sistema de reconocimiento de competencias laborales? Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Realmente lo vemos como un elemento, yo diría, clave. En el actual eje temático que se comienza a debatir en estos días en el Diario Nacional por el Empleo, el documento base sobre el cual se va a comenzar a discutir, es un documento que han consensuado la Dirección Nacional de Empleo, la Universidad del Trabajo del Uruguay, el COCAP, cuya sigla en este momento no recuerdo, Centro, Consejo de Capacitación Profesional y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Esto es un dato muy importante porque todos sabemos que la coordinación de estos distintos ámbitos no es una tarea fácil. Pero efectivamente este documento ha sido consensuado y plantea la creación de un sistema nacional de acreditación y certificación profesional que nos parece una herramienta clave para permitir justamente unificar criterios y de alguna manera poder certificar las capacidades adquiridas por los trabajadores en las distintas áreas de la actividad concreta. Yo creo que la coordinación de las distintas instituciones es un paso extremadamente relevante porque de la misma manera que recién mencionábamos cuando hablábamos en nuestro observatorio del mercado de trabajo, que transversalizar políticas es una de las tareas más difíciles que el Estado enfrenta, en este sentido creo que este acuerdo alcanzado, que es el documento base, que invito a acceder a él, está disponible en la página web del Diálogo Nacional por el Empleo y del Ministerio de Trabajo, es un elemento que abre la posibilidad de trabajar efectivamente en esa línea que plantea la pregunta. Otra pregunta dice así, ¿cómo evalúa usted el funcionamiento del INEFOP? ¿Considera que se están aprovechando al máximo los recursos provenientes del Fondo de Reconversión Laboral que administra dicho instituto? Bueno, también agradecemos la pregunta, vale la pena transparentar esta situación que ha estado muchas veces en los medios. Ustedes saben que el INEFOP es el resultado de la transición entre la vieja Junta Nacional de Empleo y el actual Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Esto ha hecho que durante los años en que se debatió la ley y se desarrolló todo el proceso de instalación del INEFOP, el Fondo de Reconversión Laboral continuó recibiendo aportes generando una acumulación muy importante del orden de los, creo que sí, alrededor de 50 millones de dólares que deben ser hoy los recursos de los cuales dispone el INEFOP. Esto no es el resultado de la ineficiencia de la ejecución del INEFOP cuyos cantidades de beneficiarios y cursos se han incrementado en un 44% aproximadamente los cursos y en casi un 90% de los beneficiarios en el último año. Pero dado que la transición entre la Junta Nacional de Empleo y el INEFOP ha sido un proceso complejo, entre otras cosas porque la Junta Nacional de Empleo funcionaba con programas absolutamente descentralizados y por tanto con criterios absolutamente diferentes, todo este proceso de unificación institucional ha sido un proceso complejo. Esto ha generado esta cantidad de recursos importantes que dado el escenario que describíamos anteriormente me parece que van a ser imprescindibles lograr la máxima eficacia en su ejecución para lograr resultados importantes en esta materia. Por tanto nosotros hacemos una evaluación positiva de la gestión que viene desarrollando el INEFOP en este último año, fundamentalmente mirando la secuencia histórica, porque si uno creyera que los recursos que se disponen se han generado en un único año y no han sido ejecutados, tendría una evaluación. Pero aquí estamos hablando de un proceso en el cual yo diría que durante tres años prácticamente los niveles de ejecución fueron mínimos y por tanto no hubo políticas llevadas adelante más que algunas políticas básicas que venían de mucho tiempo atrás. La posibilidad de centralizar estos programas en líneas de conducción comunes creo que le va a otorgar una posibilidad de desarrollo muy importante que comenzará a plasmarse en el marco del proceso que mencionábamos, integrado a otro conjunto de políticas dirigidas fundamentalmente a una fuerte apuesta a la capacitación de jóvenes y mujeres. Este participante le pregunta lo siguiente, ¿se está analizando la posibilidad de agregarle a la educación liceal un enfoque que genere competencias laborales? Se está tratando de incorporar, yo lo mencionaba al pasar ahora al final, a la educación formal media, secundaria y UDU básicamente, un módulo dirigido yo diría a generar orientación laboral en los jóvenes y también a incorporar valores en este sentido, no sé si la pregunta se refiere a eso. Me parece que es muy importante, muy importante francamente, lograr construir por la positiva, digamos, una actitud de apertura de las autoridades de la educación para el debate de estos temas. Hace pocas semanas atrás el ejemplo quizás sea menor, pero yo creo que es muy simbólicamente muy importante.